Muy buenas tardes, aquí nos encontramos en las oficinas de el señor Tobías Lucio, pues todos lo conocemos prácticamente aquí en el pueblo porque pues ha sido uno de los promotores del deporte, del fútbol de hace muchos años, el cual nos va a dar una breve historia, una reseña histórica de lo que ha sido la liga y cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando y todo lo que se refiera a ese aspecto del fútbol pabellonense. Muy bien, adelante Tobías. Esta liga de fútbol se inició aproximadamente en el 1974, la inició el señor Luis Guzmán Torres, alias El Moro, lo iniciamos allí en su local, ahí teníamos las reuniones y ahí hacíamos unas de cosas. Posteriormente, sesionábamos en el local del PRI, en las antiguas oficinas del PRI, allá por la calle Recendencia. Después estuvimos en varios locales, para lo cual pasaron varios presidentes, con el profesor Martín Campos, el profesor Jesús Arreaga, que fue al descanse, el profesor Mario Agosta, que fue al descanse, y algunos más. En la actualidad, estoy yo como presidente de la liga, con lo cual tengo desde los 84, en el 84, cuando estuve en la administración de Jesús Ramos Rambo, con los autoros de Maito López Obrín, anteriormente, la dejé en ese tiempo, anteriormente la volvieron a elegir como presidente, desde el 84, el 85, hasta el 20, y hemos estado aquí al frente de esta administración. Y aquí seguimos, y aquí seguimos hasta que los delegados nos permitan estar aquí al frente de ellos. Una pregunta, Tobias, ¿cuántos equipos conforman la Liga Municipal de Fútbol? Actualmente, conformamos en tres categorías, con 50 equipos, 50 equipos distribuidos en primera, segunda y tercera fuerza. Iniciamos esta liga, acabo de mencionar, con la selección iniciamos con seis equipos, seis equipos de pequeños años en la selección de la liga. Se ha ido subiendo, y a pesar de que otros municipios han creado la propia Liga, nosotros nos mantenemos en cuenta de aquí. Tobias, disculpa la pregunta, ¿de cuántas comunidades aquí, de aparte, no haces por un pabellón, o no haces de fuera de las comunidades? No, tenemos de varias comunidades. Tenemos de Salá, de Escaldera, tenemos de Emiliano Zapata, Fabián Socorrión, Emiliano Zapata, Fabián Hidalgo, Fabián de Letras, y algunos que se me escapan. ¿Algún mensaje que les quieras decir a tus jugadores? Pues nada más, invitarlos a participar, a participar dignamente, apegándonos a nuestros reglamentos, y además, pues poner, una invitación muy amable para que se, para ponernos al corriente, para que se pongan al corriente con nuestras cuotas, ya que hay varios equipos que están esperando todavía su permisión, y no se les ha dado, porque, porque la mayoría de los equipos no han cumplido con las cuotas que se les asignan para participar en el programa. Ok, pues muchísimas gracias, compañero Lucio, Tobias Lucio, eres toda una leyenda en el fútbol pabellonense. Te hago esta entrevista, Tobias, porque muchas de las veces, ya cuando se llegan a fallecer las personas, uno dice, ¿por qué no lo hice en vida? Y en este momento, yo te estoy haciendo un reconocimiento público del orgullo que sentimos de que tú seas ese tipo de pabelloneses positivos y que ven que pueden apoyar a Pabellón de Arteaga en el aspecto deportivo para que salgan jóvenes limpios. Muchas gracias y te agradecemos mucho tu momento. Lo que pretendemos y incluso sí lo dicen los problemas, el problema de la liga es que uno con el que es sano es que el tema fue el tema son aspectos de los mares y muchas gracias Tobias, muy amable, gracias. Aquí reportando en Oficachibol un día voy a venir a hacer un reportaje porque tiene todo un antecedente histórico de fotografías de cuando los primeros jugadores de Pabellón empezaban a formar este tipo de movimiento deportivo. Muchas gracias Tobias, muy amable. ¡Gracias!